Esta noche en Enlace México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ocupación laboral en México en el mes de junio descendió en más de 800 mil plazas, a pesar de la creación de empleos en el sector industrial. Tras la muerte del líder de Hamas, Estados Unidos e Israel abordan nuevos despliegues militares como protección a las amenazas de ataque de Irán. Y aunque se han reducido los cruces irregulares de migrantes en busca de asilo a Estados Unidos, en Texas aún encuentran casas usadas por contrabandistas humanos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy feliz viernes para todos. Qué bueno que nos acompañan en una edición más de su noticiero Enlace México. Ya lo saben, transmitimos desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Un saludo cordial para Mexicanal y para todos ustedes que a través de nuestras diferentes plataformas se enlazan desde cualquier parte del mundo para estar muy bien informados. Como siempre es un placer para nosotros que nos acompañen durante la siguiente media hora. No se les olvide que estamos en Facebook, en Twitter o X. Estamos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Estamos en Instagram. Le invito también a que visite enlacemexico.tv que es nuestro portal de noticias y para saludos, comentarios, videos, audios o fotografías, etcétera. Puede utilizar nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con la información generada en nuestro país. Aquí hay algo que pues llegó a los titulares informativos nacionales. La ocupación laboral observó un descenso de más de 863 mil plazas en junio, a pesar de que durante el sexto mes de 2024 se crearon empleos en el sector industrial. Informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan que en junio la población económicamente activa ocupada, tanto en el sector formal como informal, ascendió a poco más de 58 millones 949 mil personas, dato que fue menor frente al quinto mes del año cuando se ubicó en 59 millones 813 mil. El menor dinamismo observado en el sexto mes se explicó por la pérdida de más de 332 mil puestos en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, así como otros 152 mil en construcción, 283 mil en restaurantes y servicios de alojamiento, entre otros sectores. Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló los dictámenes para garantizar en la Constitución una pensión universal por vejez y el complemento que garantice a jubilados un ingreso equivalente a su último salario, fijar un salario profesional a médicos, enfermeras, maestros y militares, así como el programa de arrendamiento de vivienda propuesto por Claudia Sheinbaum. La Comisión aprobó también lo referente al Programa de Arrendamiento Social de Vivienda para Jóvenes y definir un sistema de vivienda social que permita obtener un crédito después de un año de aportar al Infonavit. Los dictámenes fueron turnados a la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, con el fin de discutirlas y votarlas en el Pleno durante los primeros días de septiembre, una vez que la 66 legislatura haya entrado en funciones. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, alertó que el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas del crimen organizado es una de las causas que originan el desplazamiento de personas de Chiapas a Guatemala. La canciller aseguró que los cónsules de México en Guatemala detectaron lo anterior al entrevistarse con los mexicanos en Cuilco, Guatemala. Aseguró que el personal del Instituto Nacional de Migración se trasladó a Cuilco para entrevistarse con los con nacionales desplazados, pero la mayoría de ellos dijeron que prefieren permanecer del lado guatemalteco porque está cerca de sus comunidades. Informó que desde el 23 de julio alrededor de 400 personas provenientes de Amatenango, de la frontera, han llegado a Cuilco para resguardarse de la violencia, mientras que 61 personas han regresado a sus comunidades en México. Una corte federal en El Paso instruyó a Ismael Elmayo Zambada sobre 38 cargos federales en su contra, entre los que ahora se suma asesinato, además de delitos por narcotráfico y lavado de dinero. El cofundador del cártel de Sinaloa apareció en silla de ruedas y rodeado de cuatro agentes del Marshall Federal, además de su abogado Frank Pérez, que lo representó en el área de Dallas inicialmente. Ahora se suma a otro abogado de defensa, Ray Velarde, de El Paso. Ninguno de los dos otorgó declaraciones luego de la audiencia. La corte calendarizó el 9 de septiembre para su próxima presentación en El Paso. La información de Nuestro México como cada día. Como cada viernes nos enlazamos hasta la ciudad de Washington DC y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América. Adelante, por favor, con la información. Tres estadounidenses recientemente liberados por la custodia rusa se reunieron con sus familias el jueves en la noche en la base conjunta Andrews, que está ubicada a las afueras de Washington. Se trata del exmarín estadounidense Paul Whelan y los periodistas estadounidenses Alzu Kuruvacheva, de Radio Free Europe Radio Liberty, emisora hermana de La Voz de América, y Ivan Gerkovich, de Wall Street Journal. Fueron recibidos con aplausos a salir del avión que los devolvió a suelo estadounidense. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estaban presentes durante este momento al ser liberados con abrazos. El mandatero estadounidense señaló a los periodistas en la base aérea que es una sensación maravillosa y que ha sido un proceso largo. Además, agregó que las alianzas marcan la diferencia. También dijo que ellos dieron un paso adelante y se arriesgaron por todos. El histórico acuerdo sobre prisioneros permitió a Estados Unidos y sus aliados asegurar el jueves la liberación de 16 presos políticos, incluidos los tres estadounidenses y el columnista, residente permanente y ganador del premio Pulitzer, Vladimir Karamursa, que debía regresar por separado a suelo estadounidense. El acuerdo también aseguró la liberación de ciudadanos alemanes y presos políticos rusos. Rusia, a cambio, recibió ocho personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, dio la bienvenida a los prisioneros liberados de su país y dijo que quería felicitarlos por su regreso a la patria. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América. Excelente, muchísimas gracias por toda esa información a La Voz de América. Nos enlazamos con ustedes la próxima semana. Y saludos para toda nuestra comunidad que reside en el área de Washington DC, en Maryland, también en Delaware, en Virginia, toda nuestra gran comunidad que trabaja en ese gran país. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Qué le parece si vemos cómo quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense? El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 56 centavos y a la venta en 19 pesos con 66 centavos. Así quedó la paridad cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Reina María Rugarcía, Rogelio Torrealba y Emilio Manuel Méndez. Gracias por sus comentarios, por participar, por pasar a visitar nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa, no se vaya, ya volvemos. Al volver, Estados Unidos reconoce que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Además, en el sur de Texas continúan desmantelando casas usadas por contrabandistas humanos a pesar de haberse reducido los cruces irregulares. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y vamos a hacer nuestro viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero en el año del 47 a.C., Julio César, tras vencer en la Batalla de Sela, afanecer el segundo del Ponto, sentenció a la celebre máxima Benny Vidi Visi. En 1922 fallece el científico e inventor británico Alexander Graham Bell. Hoy es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Hechos y personajes que siempre vale la pena que recordemos. Y nos vamos a hechos y personajes que hicieron historia en la Jornada Noticiosa de este día. Está listo el compendio del Panorama Internacional. Vamos a verlo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden conversó vía telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y abordó nuevos despliegues militares para proteger a Israel de las amenazas de ataque de Irán. Biden habló con Netanyahu de los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel frente a las amenazas, incluidos los misiles balísticos y los drones que incluyen nuevos despliegues militares defensivos estadounidenses, informó en un comunicado La Casa Blanca. Durante la llamada, a la que también se unió la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Washington, reafirmó su compromiso con la seguridad de Israel frente a todas las amenazas procedentes de Irán, incluidos los grupos terroristas que lo representan, Hamas, Hezbollah y los Jutíes, agregó el escrito. Junto con este compromiso, con la defensa de Israel, el presidente destacó la importancia de los esfuerzos en curso para reducir las tensiones más amplias en la región. Las oficinas de la líder opositora venezolana María Corina Machado en Caracas fueron asaltadas durante la madrugada del viernes por hombres encapuchados que causaron destrozos y robaron documentos y equipos. La organización Vente Venezuela, que dirige Machado, informó en su cuenta de red social X ante Twitter que seis hombres con los rostros cubiertos y sin identificación ingresaron a las 3 de la mañana a la sede del partido, en el este de Caracas, tras someter a los vigilantes. De hecho, se produjo horas después de que la ex legisladora Machado denunció que estaba bajo resguardo por temor de su vida y libertad ante la escalada de los ataques de las autoridades, que han pedido su detención y la han acusado de promover actos violentos. El gobierno de Estados Unidos reconoció la noche de este jueves que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial en Venezuela y llamó a los partidos del país sudamericano a comenzar diálogos para una transición respetuosa y pacífica. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que existe evidencia abrumadora de que el postulado opositor triunfó y el presidente Nicolás Maduro resultó derrotado. Hemos consultado ampliamente con socios y aliados de todo el mundo y, si bien los países han adoptado diferentes enfoques para responder, ninguno ha concluido que Nicolás Maduro recibió la mayor cantidad de votos en estas elecciones, apuntó Blinken. Este viernes, Argentina y Uruguay reconocieron a Edmundo González Urrutia como ganador. Perú lo hizo desde la semana pasada. Al paso de las guerras que dejan decenas de miles de muertos, la devastación de las infraestructuras en Gaza o Ucrania ha borrado parcial o completamente medio millar de inmuebles únicos considerados patrimonios de la humanidad, rastros de historia que en muchos casos serán casi imposibles de recuperar. De acuerdo con datos del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, En Ucrania hay más de 435 inmuebles históricos destruidos parcial o completamente. Es enorme, reveló el subdirector de la UNESCO para la Cultura, Ernesto Otón, al término de la última reunión del organismo responsable de proteger el patrimonio de la humanidad. A ello hay que sumar las pérdidas culturales y de identidad causadas por la guerra y los desplazamientos. Cuando hablas de reconstrucción patrimonial, tú no lo puedes sacar del contexto de una reconstrucción del tejido social, agregó. La información del panorama mundial, como cada día, para ustedes en Enlace México. Y nos vamos ahora a otro tipo de cosas. Nos vamos a un reportaje que es importante que vean todas aquellas personas que están considerando hacer esos viajes en caravana y llegar a la Unión Americana o que están considerando hacer todos esos viajes con personas que les prometen pasarlos y en un momento determinado los tienen en lo que ellos llaman casas de seguridad. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta La Patrulla Fronteriza y la Oficina del Alguacil del Condado Star detectaron a 30 migrantes indocumentados en una casa operada por traficantes de personas. En pequeñas viviendas como esta, dicen las autoridades, los migrantes a menudo sufren en condiciones de miseria, con poca o ninguna comida o agua, continuamente extorsionados por contrabandistas humanos. Abuso físico, sexual, mental, detenidos en casas de explotación por semanas o meses. Agentes especiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas descubren a siete migrantes indocumentados en el Condado Webb. Hemos visto un aumento en el tráfico de personas, también en casas de seguridad. Son personas que no quieren ser capturadas. Y los cárteles, las organizaciones criminales de contrabando, están explotando a los migrantes, usándolos como ganancias para llevarlos más al interior. Un coyote es arrestado en Mission después de una persecución que culmina a orillas del Río Grande, donde siete migrantes logran cruzar al lado mexicano. Un video de la Policía de Texas muestra cómo operan y se comunican las redes criminales de contrabando en ambos lados de la frontera. Para estas organizaciones todo es cuestión de dinero, no les importa en absoluto la vida de estos migrantes. En el Condado Brooks, un hombre de Oklahoma también es arrestado por el contrabando de cuatro migrantes, a quienes transportaba en un compartimiento escondido de un remolque de caballos, sin agua y con el flujo de aire restringido. Asegurados con el sello todavía cerrado, que no hay manera de que el migrante salga porque no puede abrir la puerta. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está la información. Afortunadamente, pues todas estas casas se han desmantelado y los números, los números están bajando de personas que están cruzando de manera irregular, pero aquellas personas que logran cruzar y que son dirigidas a este tipo de lugares, ya vieron ustedes en qué condiciones se encuentran y muchas veces ponen en riesgo su vida. Así es que, por favor, ténganlo en mente. 73-69, saludos a Coral, Pepe y Samuel Esquivel que viven en Tlaola, de sus primos Raúl y Pascal Esquivel Mayoral desde Homer, en Alaska. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos. Al regresar, inició su construcción en 1542 y se transformó en un espacio de innovación y vanguardia para la ciencia. Visitaremos San Pedro Museo de Arte. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar a Juana Gallo. Estamos de regreso con más información. Como cada noche, aquí están las temperaturas, en este caso, para mañana sábado. Para mañana sábado, 94 grados Fahrenheit, 34 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 78 Fahrenheit, 25 grados centígrados. Van a tener un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada, 88 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados. Mínima, 67 Fahrenheit, 19 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, la máxima esperada es de 89 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados. La mínima, 76 Fahrenheit, 24 grados centígrados. El día va a estar con tormentas dispersas. En la ciudad de Puebla, esperamos 25 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima. Mínima, 12 centígrados, 54 Fahrenheit. Se espera un día con tormentas eléctricas durante la tarde. Así va a estar el clima, por supuesto, deseándole un excelente fin de semana. Y ahora vamos a llevarlos a visitar un lugar que es verdaderamente histórico en el centro de Puebla. Este lugar inició su edificación en 1542 y sería conocido al principio como Real Hospital de San Pedro. A lo largo de los años, se utilizó para muchísimas cosas que no fueron precisamente hospital. Veamos este reportaje sobre lo que es hoy en día San Pedro, Museo de Arte. La ex cancha de San Pedro, actualmente conocida como San Pedro Museo del Arte, es uno de los inmuebles con más historia en la ciudad de Puebla. Sin embargo, pocos saben de esta. Precisamente vengo a saber. Lo que estamos viendo es que era un hospital. Entonces estamos apenas viendo la historia. Que su función principal era hospital. Hasta donde vamos. Y que atendían personas de diferentes clases sociales. Durante más de cuatro siglos este inmueble albergó un hospital. De hecho, la fundación de este inmueble prácticamente coincide con la fundación de la ciudad de Puebla. Este edificio se empieza a construir hacia 1546. Estamos hablando de apenas una década después de la fundación de Puebla. Durante los siglos posteriores, aquí se realizaron diversos estudios que propiciaron en gran medida el desarrollo de la medicina. Pero aquí también hubo muchas muertes, lo que le da lugar intes de misticismo sobrenatural. Aquí se practicaron por primera ocasión, te pongo como ejemplo, autopsias, estudios in situ con estudiantes y con verdaderos profesionales que practicaban la medicina aquí en San Pedro Museo del Arte. Este inmueble construido en el siglo XVI. Durante mucho tiempo fue un hospital denominado Real Hospital de San Pedro. Llegado el año de 1929, el inmueble fue utilizado como conjunto habitacional, salón de baile y en 1948 como explanada para realizar actividades deportivas. De ahí que haya sido conocido como Cancha de San Pedro. Fue central de autobuses, fueron oficinas también de gobierno, fueron vecindades, pero también albergó el Palacio de los Deportes. Actualmente la ex Cancha de San Pedro es un museo donde se pueden disfrutar de diversas exposiciones. Este importante inmueble ubicado en la calle 4 Norte, número 203. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Es un lugar verdaderamente hermoso. Se realizan muchas cosas importantes en este sitio y también vale la pena visitarlo cuando vengan a vernos aquí en la ciudad de Puebla. Es el centro histórico que alberga muchos edificios de este tipo, pero este es uno de los más icónicos, de los más grandes también y que tienen mayor historia. Ahora vamos a continuar como lo hacemos todos los viernes. Le vamos a dar la bienvenida al periodista investigador Julián de Jesús Peña que llega con su Explorador. Veamos a dónde nos lleva, a qué pasaje de la historia nos lleva en esta ocasión. Explorador. Su nombre resuena como el de una soldadera de la Revolución Mexicana. El cine contó su historia y el personaje no coincide con la mujer zacatecana de carne y hueso que hizo de su vida un mito. Hoy hablaremos de Juana Gallo, una mujer de rompe y rasga. Ángela Ramos Aguilar, mejor conocida como Juana Gallo, no fue como la describe el cine mexicano ni su corrido. Juana fue una mujer humilde, de rompe y rasga, inculta, viviendo al día para vender sus tacos y beberse unos tequilas. Nació en Zacatecas el 1 de octubre de 1876. El apelativo de Juana Gallo se debió al cura José Eugenio Narváez, quien le enseñó a leer. Por su carácter bravucón, el señor cura necesitaba corregirla a cada momento diciéndole, ¡Sosiegate Ángela! Un día, la muchacha descalabró a un chico, entonces el cura le gritó, ¡Aplácate Juana Gallo! Juana por lo común del nombre y Gallo por lo brava. En Zacatecas la identifican como cristera y no como revolucionaria. En abril de 1960, se filmó Juana Gallo. Un día, en la casa presidencial de Los Pinos, en la Ciudad de México, se encontraron la Juana Gallo auténtica y su representación cinematográfica. La guerrillera le dijo a María Félix, La película que usted hizo fue una cosa muy sucia. Yo no tomaba ni una gota de licor y no bailaba con los soldados. Yo era una general, la señora. Yo no era así. Terminó sus días en la mendicidad, un 21 de octubre de 1958, a los 82 años de edad. El gobierno le hizo su funeral y publicaron esquelas de su muerte. Juana Gallo, su mito, falso o verdadero, contribuyó a la exaltación de un personaje popular. Explorador. Julián de Jesús Peña, para Enlace México. Muchísimas gracias, gracias a Julián de Jesús Peña y su explorador. Gracias por, pues, siempre llevarnos a estos sitios maravillosos o recordarnos estos extraordinarios personajes. Nos enlazamos contigo, Julián, la próxima semana. Llegamos al final de esta edición. Gracias, gracias por habernos acompañado. Como siempre, les vamos a compartir los saludos de Humberto Saldaña, desde Chicago, Illinois, para todos sus amigos que trabajan en el mercado zapata. Gerardo Alarcón, desde Dallas, Texas. Le gusta el programa. Gracias, Gerardo. Manda saludos a todos sus familiares que están en Tochimilzingo. Y Sonia Velázquez, del Condado Santa Bárbara, California. Saludos para la familia Velázquez Hernández, que vive en Tunzingo. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Como siempre, disfrútelo con su familia, que es lo más importante que tenemos. Disfrútelo, descanse y cuídese mucho también, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Los esperamos el próximo lunes para enlazarnos, como cada día, aquí, en Enlace México.